¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene A mi gitana Solo he trao Que por mis muertos No la he engañado Mi carmelilla Pero yo la quiero Si me dejara de pena muero ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene A ti la gente te va diciendo ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia!